Buenas noticias para las personas con discapacidad en Puerto Llano. El director general de Mayores, Personas con Discapacidad y Dependientes de Castilla La Mancha, Juan José García Ferrer, ha anunciado hoy que el Consejo de Gobierno va a aprobar una partida de 2.300.000 euros para que el Centro de Atención a Personas con Discapacidad, Aspades La Laguna, financie sus proyectos en Puerto Llano. Con esta inversión tendrán cobertura 45 plazas residenciales, 85 del centro ocupacional, más de 40 del Centro de Día y el Centro de Atención Temprana. Informativos con Kiko Fernández Saludos y bienvenidos en directo a los informativos de IMAX Televisión correspondientes a este viernes 10 de abril con esa partida millonaria para el Centro Aspades La Laguna de la Ciudad Minera, Puerto Llano, que incrementa así los recursos para personas dependientes. Es una muy buena noticia. Es viernes y tenemos respuestas a la pregunta de la semana, Infodoc y hasta Agenda Cultural. Llegan las noticias provinciales, eso sí, contadas de otra manera. Titulares. Este sábado culmina su proceso de primarias de ciudadanos al que concurren dos candidatos de Puerto Llano. Uno de ellos es Ámbaro Molinillo. La Diputación de Ciudad Aral se queda a cero euros respecto a su deuda externa con las entidades bancarias. Así lo ha explicado Nemisio de Lara en el último pleno de la Diputación. Diferentes deportistas de Puerto Llano fueron reconocidos ayer en la nueva edición de la Gala Provincial del Deporte celebrada en la Ciudad Minera. Y sabremos y escucharemos, como cada viernes, lo que nos han contestado a la pregunta semanal que les proponemos desde aquí, desde esta redacción de IMAX Televisión. Comenzamos. Es sin duda una buena noticia para el Centro de Educación Especial Aspades, la Laguna de Puerto Llano, para el cual el Gobierno regional va a aprobar una partida de 2.313.000 euros para su continuidad y desarrollo, además, de nuevos proyectos. Así lo ha anunciado hoy en Puerto Llano el director general de Mayores, Personas con Discapacidad y Dependientes, Juan José García Ferrer. En concreto, 50.000 euros más que en el pasado ejercicio los que recibirá este centro de la Ciudad Minera con el fin de seguir ofreciendo el mejor servicio, además, de crear nuevas plazas, tanto en el centro de día como en el centro ocupacional, además, de nuevas plazas residenciales. Desde 45 plazas residenciales, 85 de centro ocupacional, otras cuarenta y tantas de centro de día, un centro de atención temprana. Respecto al año anterior, va a haber un crecimiento de más de 50.000 euros. Un centro donde, además, decía García Ferrer, se seguirá potenciando la atención temprana e incluso se le cederán nuevas parcelas públicas para ampliar las instalaciones. Hemos calculado para atender a otros 20 niños más respecto a lo que venimos atendiendo habitualmente e incorporando siete nuevas plazas en centro de día. Y luego, si tengo un hueco, también quiero acercarme con ellos porque estamos viendo la viabilidad de cederles algunos espacios públicos a la entidad para promover una mejora de instalaciones y de recursos para las personas con discapacidad de la localidad. García Ferrer ha destacado el trabajo realizado por el gobierno de Cospedal durante estos últimos cuatro años, que ha mejorado la protección social y la dependencia, a pesar, dice, de la paupérrima situación de las arcas regionales, consiguiendo valorar a 17.000 dependientes, además de otras 6.400 personas que han recibido directamente los servicios sociales. A falta de poner en marcha en Puerto Llano nuevas plazas residenciales, el director general anunciaba que, ante la necesidad de recibir de una manera urgente en 12 horas, se le adjudicaría directamente una de las 15 disponibles actualmente en la residencia que la Junta gestiona en Daimiel. Porque tenemos unas plazas, especialmente además reservadas, pensando en esas necesidades. Por lo tanto, independientemente de que luego, en cuanto podamos, se venga para acá, pero ante cualquier situación de necesidad, tenemos en torno a unas 15-20 plazas en Daimiel. Son 50 y tantos kilómetros, 25 minutos, media hora en coche, para que atenda residencialmente a cualquier mayor de la localidad que lo necesite. Pues una visita que he aprovechado para felicitar al vecino de Puerto Llano, Toribio Domínguez Torres, que cumplirá 100 años el próximo domingo, pero que hoy lo ha celebrado por todo lo alto con sus compañeros, incluida su pareja y familia, en la residencia de mayores, las pocitas del prior de Puerto Llano. Toribio, que participó en la legendaria batalla de Brunete durante la Guerra Civil, ingresó en la residencia hace más de 10 años y fue aquí donde rehizo su vida, hasta el punto de encontrar pareja. Desde aquí, felicidades. García Ferrer, por cierto, se ha referido a las obras paralizadas en este centro desde 2007, tras la quiebra de la constructora. El director general ha afirmado que se están solicitando fondos europeos en materia de sostenibilidad energética para reactivarlas. Ahora que están mejorando las cosas y ahora que también hemos solicitado fondos europeos la posibilidad de financiación para temas de sostenibilidad energética, pues vamos a ver si acometemos con los trabajadores, la administración, la dirección del centro y el periférico este proyecto, porque la verdad es que a Puerto Llano le hace falta un crecimiento de recursos residenciales para personas mayores. Esta es la única residencia en este momento que tiene capacidad jurídica para atender. Más cosas en este viernes que han ocurrido, por ejemplo, en la capital, allí pleno de la Diputación Provincial, que ha aprobado esta misma mañana una modificación de créditos nivelada tanto en altas como en financiación prevista, que asciende a 10.525.000 euros. Una operación que tal y como ha explicado el presidente de la institución, Nemesio de Lara, dejará a cero la deuda externa con los bancos. Así lo ha explicado esta mañana el presidente de la institución provincial, Nemesio de Lara, quien ha mostrado su satisfacción, porque según ha dicho, quienes suceden o sucedamos al equipo de gobierno de esta casa, a partir de mayo, se encontrarán con que no se debe nada a las entidades bancarias. Es que la deuda de la Diputación Provincial con los bancos, la deuda externa, será cero euros. Con el acuerdo del pleno de hoy, la Diputación Federal deberá cero euros. El portavoz del Grupo Popular, David Marina, ha preguntado por si se tiene previsto seguir aplicando remanentes a programas ya existentes o de nueva creación en el presente mandato, a lo que de Lara ha contestado que no hay nada ultimado a ese respecto en estas fechas de precampaña electoral. Si puntualmente en materia de emergencia social vemos que hay que implementar alguna partida para que la gente en caso extremo, lo pongo como ejemplo, pero no hay nada preconcebido, nada predeterminado en este momento por parte del presidente ni del equipo de gobierno. El presidente ha insistido en que estamos en precampaña, que sea limpia, que sigan siendo amigos todos antes y después de la campaña y que haya suerte para todos, ha dicho de Lara antes de levantar una sesión plenaria que ha comenzado, como desgraciadamente es habitual, con un minuto de silencio por las mujeres que han sido víctimas de la violencia machista en Málaga, Lleida y Álava desde el pasado 20 de marzo, cuando se celebró el último pleno, en esa ocasión con carácter extraordinario. La formación política Ciudadanos vive un fin de semana claramente electoral y es que este sábado culmina su proceso de primarias al que concurren dos candidatos de puertollano. El partido que lidera Albert Rivera a nivel nacional quiere formalizar así su candidatura en la provincia de Ciudad Real. Se trata de completar la cabecera de la candidatura a las Cortes de Castilla-La Mancha por la provincia de Ciudad Real. De los ocho diputados regionales que tiene que elegir la circunscripción provincial, hay dos que optan a ser los primeros de la lista. Casualmente ambos se han registrado desde puertollano. Amparo Molinillo se define así. Pues Amparo Molinillo es una ciudadana que vive en puertollano, educadora social, mediadora comunitaria y formadora ocupacional, que quiere ponerse al servicio de los ciudadanos para mejorar la provincia de Ciudad Real. Esa es Amparo Molinillo. La recuperación del nivel de bienestar, el final del castigo a los funcionarios y la reactivación de la economía y la industria, tanto de puertollano como del resto de la provincia, son las claves del programa electoral que la formación de centro va a ofrecer a los votantes. Pues lo primero es reactivar la economía ayudando a las pymes y a los autónomos, por ejemplo quitándoles las cuotas a los que no lleguen al salario mínimo interprofesional y luego dependiendo de los ingresos será progresivamente y teniendo a la administración a su lado, no en contra ni en frente, para que los autónomos se sientan protegidos y vean que la administración está a su lado, porque son la base de la reactivación económica de la contratación. Este sábado se termina el plazo para votar en las primarias, un sistema que ha permitido a todos los afiliados visualizar las campañas de los precandidatos y elegir en función de sus preferencias. Diferentes atletas de Puerto Llano fueron homenajeados ayer en la vigésima Gala Provincial del Deporte que se ha celebrado en Puerto Llano. Música, títeres y agenda deportiva, enseguida les ofrecemos toda la oferta cultural y social de cara a este nuevo fin de semana de primavera. Y en nuestro Infodoc de esta semana debate abierto en torno a la construcción de un nuevo hospital en Puerto Llano sin dejar a un lado la mejora de la actual, la sanidad, un derecho para los ciudadanos. Vamos con premios, los atletas Herminia Parra Morales, Sergio Arreaza Alcazar y María José Pérez Moreno, junto al karateka Matías Gómez García, han sido reconocidos como los mejores deportistas del año 2014 en la Gala Provincial del Deporte que organiza la Diputación Provincial y que se ha celebrado en el Auditorio Municipal de Puerto Llano. Los cuatro galardonados, cada uno en su categoría de juvenil, femenino, juvenil, masculino, absoluto femenino y absoluto masculino, respectivamente, han agradecido el premio de la Diputación y lo han dedicado a sus familiares, a sus entrenadores y a sus amigos. Todos ellos han recibido la sincera felicitación del presidente de la institución provincial, Nemesio de Lara, quien no dudaba en reconocer durante su intervención, con palabras de agradecimiento y admiración, el esfuerzo de los deportistas hayan alcanzado o no la élite en sus respectivas modalidades. Es bueno que nos paremos en un recodo del camino, también desde las administraciones, para agradecer, para homenajear, para abrazar, para dar las gracias fundamentalmente a los deportistas, simbólicamente representados todos ellos, los de la provincia y las de la provincia, en los 80 que han propuesto las 25 federaciones representadas aquí esta noche. De Lara, junto a la alcaldesa de Puerto Llano, Maite Fernández, ha conferido especial importancia al presidente de la Diputación a promocionar el deporte desde lo público y ha añadido que no es un gasto para las administraciones, sino que siempre es una inversión. Decir que es bueno que, de cuando en cuando, fundamentalmente los padres, los educadores, la sociedad gravite sobre la idea de que la promoción del deporte, sobre todo desde lo público, instada desde lo público, no es un gasto, es una inversión. Para la Diputación es importante apoyar a las federaciones y a los deportistas. Con la concesión de becas, una convocatoria que muy pronto saldrá publicada, según avanzado, como impulsar el deporte base y el deporte popular. Agradecimiento de corazón a la Diputación por aprovechar esta oportunidad de estar en Puerto Llano, de celebrar esta gala del deporte provincial en una ciudad que vive, que se levanta, que juega y que se acuesta en el mundo del deporte. Una ciudad donde más de 4.000 niños practican a diario deporte base, donde las personas mayores hacen deporte y donde tenemos, como bien decía el diputado, la suerte de tener deportistas de élite que hacen de Puerto Llano una marca deportiva. Con una especial atención a la familia del fotoperiodista Manuel Herrera Piña, ya que gracias a su colaboración se exhibía por primera vez una muestra que recoge momentos importantes que forman parte de la historia del deporte provincial. Pues hablando de deporte, este fin de semana se celebra en Puerto Llano la segunda Copa de España de handbite y triciclos. Coincidiendo con esta importante cita del deporte adaptado, Fundación Repsol ha puesto en marcha varias actividades de sensibilización dirigidas a escolares, con la participación de 400 que han estado celebrando estas actividades en el Centro de Especialidades Deportivas Javier Bermejo. Ahí los tienen, pues esta mañana la alcaldesa de Puerto Llano, Maite Fernández, y el director del área social e institucional de Fundación Repsol, Javier Inclán, han destacado la importancia que tiene mostrar a los niños desde pequeños que se pueden desarrollar otras capacidades. No solo de los grandes eventos y del deporte de élite vivimos, sino que también la parte educativa que tiene el deporte y lo que cohesiona la sociedad es un valor a destacar. Yo el otro día decía que tiene mucho que ver con los principios y las prioridades de gobierno del Ayuntamiento de Puerto Llano, que siempre hay una especial atención al mundo de la discapacidad, a hacer la ciudad más accesible, no solo en el urbanismo, sino también en todo lo que se refiere a la incorporación laboral, al deporte. Ves que en Puerto Llano la integración y la adversidad es una realidad y que se admite así. Cuando tú lo pones y ves a los chavales haciendo esto, tú lo que estás haciendo, lo ha dicho bien la alcaldesa, es el ver que cada uno tiene sus capacidades y cómo en la piel del otro aprendes la diversidad. Nos vamos hasta Ciudad Real, su Ayuntamiento recupera la antigua sala de exposiciones en los bajos del consistorio para reabrir sus puertas este sábado con la octava edición de la feria de diseño independiente Pequeño Diseñarte, que patrocina el propio Ayuntamiento. El Ayuntamiento de Ciudad Real recupera la antigua sala de exposiciones en los bajos del consistorio para reabrir sus puertas este sábado con la octava edición de la feria de diseño independiente Pequeño Diseñarte. A recuperar un espacio para la cultura en la base, en la planta de nuestro edificio, con lo cual animar a todos a que lo puedan solicitar y podamos programar un nuevo espacio expositivo en la ciudad. Del 10 al 12 de abril se darán cita en el corazón de Ciudad Real, la Plaza Mayor, 22 marcas de diseñadores en su mayoría de la capital y de la provincia, que ofrecen ropa, complementos, tazas, chapas y repostería bajo el denominador común de productos originales, hechos a mano y con un acabado bueno y de calidad. Vemos siempre la innovación en gente que trabaja con técnicas a veces tradicionales, incorporando nuevas tecnologías, pero siempre con el cariño de las cosas hechas a mano, es decir, un poco la filosofía de lo que decía el término artesanal. Durante su presentación, el concejal de Cultura, Pedro Lozano, ha destacado que Pequeño Diseñarte, al tratarse de un evento cultural que tiene que ver con el diseño, es la mejor cita con la que podría volverse a abrir la antigua sala de exposiciones del Ayuntamiento, recuperándola para la cultura como siempre fue y animando a asociaciones y colectivos a que la soliciten porque está abierta a todas las tendencias, ha dicho el Edil, añadiendo que una vez acondicionada se establecerá un calendario expositivo permanente como en el que poseen el resto de los espacios municipales para exposiciones. Nos espera el Infodoc de la semana y también, como cada viernes, la agenda cultural de cara a este fin de semana. Antes, minuto y medio de noticias que llegan en formato breve. El juzgado de guardia ha decretado el secreto de sumario tras la aparición este viernes del cadáver de un hombre de 65 años en su domicilio en la calle Covadonga de Pedro Muñoz. El hombre ha sido encontrado en avanzado estado de descomposición, según han dicho algunas vecinas de la zona, que han presenciado cómo la Guardia Civil ha tenido que entrar en el domicilio con mascarilla. El fallecido no tenía mucha relación con el vecindario, vivía solo y apenas se le veía. El 112 de Castilla-La Mancha recibió un total de 12 avisos tras la tormenta que ha tenido lugar en la provincia de Ciudad Real en la tarde de este jueves. Según han explicado Fuentes del 112, se trató de inundaciones en bajos, garajes y en locales. Una tormenta que afectó a 359 pasajeros por la avería en una B, que se detuvo a un kilómetro de la estación de Ciudad Real que cubría el recorrido Tarragona-Sevilla. Los grupos políticos que concurran a las elecciones a cortes de Castilla-La Mancha del 24 de mayo de 2015 no podrán realizar, en las circunscripciones donde presenten sus candidaturas, gastos electorales superiores a 1.018.519 euros. En concreto, el límite de gastos electorales se ha fijado en 0,49 euros por habitante, lo que supone, por ejemplo, en Ciudad Real, 254.610,37 euros. Ahora sí llega Infodoc, nuestro reportaje semanal. La sanidad en Castilla-La Mancha, como en otras comunidades, es de los temas que más preocupan a los ciudadanos. En la provincia de Ciudad Real, en concreto en Puerto Llano, ante el creciente deterioro del actual Hospital Santa Bárbara y entre la propuesta de construcción de unas nuevas instalaciones, se siguen alzando las quejas y reclamaciones de los pacientes para que se garantice la asistencia sanitaria a los ciudadanos de la localidad. Es un reportaje de Nani Remesal. El actual Hospital de Santa Bárbara fue inaugurado en 1973. El deterioro evidente del hospital por una ausencia clara de mantenimiento y las continuas quejas y reclamaciones por incidentes, algunos lamentables, como la caída del falso techo de Escayola o apuntalamientos en algunas zonas o despachos, han presionado al gobierno regional para decidirse por la creación de un nuevo hospital para la ciudad minera. Me parece muy mal que el sistema sanitario, en este caso lo que es un hospital, pues no reúna las condiciones necesarias, tanto en habitabilidad física del edificio como en profesionales, la falta de profesionales, camas y todo esto. Malísimo. Las citas las quitan cuando quieren y les dan la gana. Te dan una cita y te la ponen a los cinco meses, los seis, luego te mandan cartas y cartas y cartas y te las quitan. Cierto que vas a urgencias, te tiras las horas muertas, las camas en los pasillos. Pues hace mucho que no voy. Las veces que he ido, sí, me han atendido bien, pero vamos, según tengo entendido hay muchas zonas cerradas y no hay muchos enfermeros trabajando. Sí, a mí me ha pasado y no tengo un buen recuerdo de él. No me pasó. ¿De qué le dio? No, porque yo no sé si se equivocaron o falta de experiencia o lo que sea, porque es una cosa que incluso podía haber tenido consecuencias judiciales. Pero bueno, al fin, gracias a Dios, no pasó nada y ahí se quedó. Así lo anunció el pasado 3 de septiembre de 2014 la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal, aunque mucha gente a pie de calle no conocía la noticia. No, no lo sabía. No lo sabía aquí en Puerto Llano. Porque falta hace, porque para cualquier cosa tenemos que irnos a Ciudad Real. Eso no lo sé. Yo no lo sé. No, no he escuchado nada de eso. Sí, se dio hace tiempo. Tras ese anuncio, el pasado marzo de 2015, el consejero de Sanidad, José Ignacio Chaniz, visitaba la Ciudad Industrial. Porque se arranca la segunda fase del hospital, que es la fase de participación. Creo que escuchar a la gente, creo que posibilitar la apertura y la capacidad de que la gente exprese su opinión, los usuarios, porque son quienes utilizan cada despacho, cada dependencia, cada pasillo, cada sala y los profesionales que al final trabajan en el centro, pues es una forma inteligente de abordar el futuro. Un hospital del siglo XXI, el hospital que se merece la comarca, una gran infraestructura, una gran inversión en la zona. Es decir, que estamos hablando de un entorno a dos años aproximadamente, con todas las fases. El inicio de los estudios para la construcción de un nuevo hospital para Puerto Llano coincide con la creación de una plataforma en defensa del Hospital de Santa Bárbara, que mira con ojos desconfiados la prometedora noticia. Ese nuevo hospital será público o será privado. Se trata de una estrategia para deteriorarlo, quitándole recursos, de tal forma que se produzca un deterioro real que justifique la creación de ese nuevo hospital o no. Tanto los ciudadanos como la plataforma reclama que se adopten las medidas oportunas para que las dependencias e instalaciones actuales puedan continuar ofreciendo sus servicios sin que haya que lamentar ningún otro incidente. Exigimos que mientras que se hace un nuevo hospital, el Hospital Santa Bárbara de Puerto Llano funcione con todas sus potencialidades, tanto de personal sanitario como de cartera de servicios, con una gestión transparente y cercana. Lo que es muy importante en un hospital es que durante el tiempo de su vigencia, de su puesta en marcha, se hagan obras de reparación permanente, porque si no se deteriora el hospital. Es decir, que estamos hablando de un entorno a dos años aproximadamente con todas las fases, son unas fases complejas. Es decir, yo no voy a, puedo insistir tantas veces como ustedes, es decir, me lo pidan y estaré a su disposición, pero en lo que ha dicho el consejero, evidentemente, hasta que este no se cierre, tiene que estar funcionando y dando la máxima seguridad y la máxima calidad a la atención que prestamos cada día. Es decir, porque hasta que no se abra el otro, este sigue funcionando. Estas son algunas de las quejas recogidas por la plataforma en el periodo de vacaciones a lo largo de la Semana Santa. Sí, bueno, pues nos las aclare, nos las desmienta o nos las confirme el gerente del hospital. La segunda ala del hospital está cerrada, ha estado cerrada durante esta Semana Santa, la segunda planta a la vez. La saturación en urgencias, con camas en los pasillos, nos hablaban de siete u ocho camas en los pasillos. Pacientes con problemas de traumatología, que no son atendidos durante horas, por no haber podido localizar al traumatólogo. Tenemos la… nos han transmitido la sensación de que en urgencias no hay un traumatólogo, no hay un traumatólogo de urgencias permanentemente, sino que hay que llamarlo. Entonces, hay pacientes hospitalizados ya en el hospital, pacientes diagnosticados y en tratamiento, que no han sido atendidos. Que la última visita médica que recibieron fue el 1 de abril. Y no han sido atendidos en consulta hasta ayer, martes día 7. Hay quejas del mobiliario, particularmente de los sillones, de los acompañantes que están en un estado deplorable y, en general, nos comunican los familiares que los profesionales sanitarios se encuentran sobrepasados por la carga de trabajo y supliendo con su esfuerzo y profesionalidad las carencias de personal y de material que hay en el hospital. La recuperación del instrumento ciudadano del foro de debate es otro de los objetivos de la plataforma para hacer realidad la comunicación entre la gerencia, los profesionales sanitarios y los usuarios. Solicitar al señor gerente una reunión para recuperar el foro participativo de salud que había en esta área sanitaria. Que fue una herramienta buena mientras duró. Que no se ve voluntad, digamos, política e institucional en que ese foro, que tan buena herramienta ha sido, pues se han conseguido grandes logros en un puerto ya no solo, sino en toda la comarca. Ayer hablábamos con personas de Almadén que eran integrantes de ese foro y estaban muy satisfechos de que durante cierto tiempo se podían hacer unos contratos programas. De hecho, se llegaron a hacer unos contratos programas de tal manera que la planificación de inversiones que se iban a hacer en el área sanitaria o en el hospital eran conocidos por la gente y participaba la gente en ello. Sigue habiendo también denuncias por presuntas negligencias en otros centros de la provincia como el Hospital General Universitario de Ciudad Real. Evidentemente tú saliste muy contenta de la reducción de estómago. Sí, de la reducción de estómago me volvería a operar, mire una vez. Me ha devuelto la vida, pero de la dermolipestomía ni de broma vuelvo a entrar. Sobre todo allí en Ciudad Real porque me dijeron que eran profesionales y eso no ha sido profesionales lo que me han hecho a mí. Y ahora esperar, ¿qué solución tendrían que darte? O que me deriven a Toledo, a Albacete, que me lo puedan arreglar o de alguna manera que se me pueda hacer la operación. El último informe del Defensor del Pueblo señala que Castilla-La Mancha es junto con Madrid la comunidad que más quejas ha hecho llegar a la institución en relación con la situación sanitaria. Interesante repaso al presente y futuro de la sanidad en Puerto Llano y toda su comarca. Vamos, ya que está el fin de semana, a repasar y cambiamos de argumento lo que nos depara el fin de semana. Agenda cultural. Vayan tomando nota y disfruten. Ahí va. Estas son las ofertas culturales tras las vacaciones de Semana Santa. Puerto Llano tiene variadas y atractivas actividades este fin de semana. Baile con el Latin Festival Deporte con la Copa de España de Handbike. Y Misterio y Ciencia con la exposición La Sábana Santa de Turín del Grupo de Estudio y Divulgación de la Síndone. Ya saben, en la ciudad minera, en el Museo Municipal, con una gran cantidad de material y paneles explicativos, finaliza el 16 de marzo. En Tomelloso, la magia de los títeres, con una audaz propuesta de Carcamusa Teatro, Los Últimos Piratas. Reúne todos los ingredientes propios de las historias de Bucaneros. Un combate entre dos galeones, el correspondiente abordaje, la isla donde se enterrará el tesoro, pero con una singular mirada, la de un abuelo y su nieta. Rechacen la idea de que es solo para niños, la imaginación pone el resto. En el Teatro Municipal de Tomelloso, el sábado 11 a las 6 de la tarde. Si prefieren música, nos desplazaremos a la capital ciudad realeña para ver la puesta de largo de la Joven Orquesta de Castilla-La Mancha. El domingo, 12 a las 7 de la tarde, en el Teatro Quijano de Ciudad Real. Solo nos queda decirles que disfruten del fin de semana, también a nivel cultural. La información digital, turno ahora de, y más información portada y titulares de este último día de la semana, de este viernes. Región. El SESCAM garantiza la privacidad de los datos de los pacientes. Se han reagrupado ficheros para ajustar la información sanitaria a la Ley de Protección de Datos, pero no se han eliminado datos de pacientes. Puerto Llano. El Consejo de Gobierno destinará 2,3 millones de euros al Centro Aspades de la Laguna. En el Centro de Educación Especial Aspades de la Laguna de Puerto Llano, el Gobierno regional va a aprobar una partida de 2,3 millones de euros para su continuidad y desarrollo de nuevos proyectos. En Moral de Galatrava, Lucas Torres se reúne con la candidatura del Partido Popular. Lucas Torres ha elogiado el buen trabajo realizado por Torres y por su equipo de gobierno en el municipio durante los últimos cuatro años. Región. Nombrado José Julián Gregorio, nuevo delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha. El Gobierno ha nombrado este viernes a los nuevos delegados del Gobierno de Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla-León, ya que sus antecesores concurren a las elecciones de mayo. Ojo a la imagen, fotografía de hoy que ya la tenemos preparada, pero antes les recuerdo la dirección a la que nos tienen que remitir las suyas. Fotos arroba y más tv punto es. Vamos con esa imagen del día. Y además nos la ha enviado la policía local de Puerto Llano desde su Twitter. Ojo al cambio. Nos alertan de la circulación de este tipo de monedas egipcias que pudieran ocasionar equívocos a la hora del cambio. Estas monedas se están manejando en estos días justamente en Puerto Llano. Así que, lo dicho, ojo al cambio. Pues ojo porque terminamos. Más noticias, redes sociales, de y más televisión, diario digital y más información. Es viernes y enseguida respuestas a la pregunta de la semana. También el deporte con nuestro compañero Julio García y ya saben que también el tiempo tiene su momento con Pedro Martín Romo. Recuerden que su voz y su opinión es nuestra fuerza, la fuerza de IMAX. Desearles, como no, cuidado con el coche y disfruten del fin de semana. Nos encontramos el próximo lunes. Gracias y adiós. ¿Se debería suspender el partido o jugarlo a puerta cerrada si se pita el himno nacional en la Copa del Rey? Puede enviar su respuesta a pregunta.arroba.ymastv.es Pues supongo yo que sí. Yo diría que sí. No, no debería suspenderse porque no. Pues no sé qué decirte. Me parece demasiado drástico. No, ninguna, nada, nada que sea con eventos deportivos y en buena ley y al contrario, en vez de suspenderse que traten de hacer un espectáculo de mejor calidad, de lo más que se pueda. Yo sí. Ah, sí, 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 el himno de toda la vida, ¿no? Yo qué sé, la gente qué dice, que lo quite. Pues no creo que sea una causa para suspender el himno. No. No. Sí. No. No. Sí o no. Yo es que el fútbol no me gusta. O sea que, bueno. Yo pienso que sí porque es una falta de educación a lo que representa la figura del himno en España. Y no entendería por qué se pita, vamos, por parte del FC Barcelona, parte de los aficionados. No. No, yo creo que tampoco. ¿La final de la Copa del Rey si se silba o se pita el himno de España? Bueno, yo, sabes que yo soy del Madrid, Benjamín, y nada. Y depende de donde se juegue se debería de pita o no, ¿vale? Pero sí, allí no debería pitarse. Barcelona-España, ¿vale? No. 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 Yo de deporte no sé nada, pero si se sirvan, pues no. Pues no creo, porque eso no es todos los que estamos en el campo los que sirvan. O sea que no son todos. El partido no se debería suspender, ¿por qué? No. Pues sí, porque yo creo que el rey se merece un trato amable, supuesto que él es muy bueno con nosotros. Pues yo creo que no, porque hay libertad de expresión y cada uno puede expresar, siempre que no haya violencia, yo creo que se puede expresar de cualquier manera. Hay quien lo pitará y hay quien, imagino que no. Eso ya queda en cada cual. Yo no lo pitaría ahora, otros no lo sé. No, no se debería suspender, porque como dice mi padre, que cada uno tiene su opinión, ¿sabes? Y yo opino que no debería suspenderse. Hombre, yo para mí que sí, que se debería de suspender, si no se cierra el himno de España. Mire usted, yo no le puedo, yo no entiendo eso. Pero por qué se va, hombre, yo creo que por qué se va a suspender, digo yo, porque se sirve el himno. Digo yo, yo qué sé, no entiendo yo muchas cosas tampoco, pero, digo yo. Pues no, ¿por qué? Y yo digo que sí. Ni idea, ni idea, a mí como me da igual el fútbol, no me gusta nada. Yo creo que sí, que no es ético. Por supuesto, por supuesto que sí. Pues yo creo que sí. Es culpa del rey, ¿no? Porque no se va a cantar el himno de España. Creo que sí. Sí. No, no se debería suspender. Muy bien. Sí, sí, porque pienso que es un partido de la coma del rey, que supuestamente es español, y deberían de, vamos, es que si lo pitan, ¿para qué juegan? No, hombre, yo creo que cada uno tiene libertad de hacer lo que quiera. Si suspenden eso se va a armar ahí, vamos, la que no está escrita. Sí, yo pienso que sí, porque la culpa del rey es la culpa de España, es muy grande, para que se pite el himno de España, sí. Pues, no sé. Hombre, no, porque yo qué sé, yo creo que no. No, yo creo que no. Nada más. Hombre, es de mala educación, pero, a ver, también yo creo que son un poco los que silban, lo que pasa es que se escucha mucho. No lo sé. No lo sé. Sí, no, sí, si estuviera estipulado en alguna ley se debería suspender, y yo creo que lo que deberían hacer es estipularlo y registrarlo en una ley en la cual no se prohibiría, se prohíba silbar el himno, silbar el himno que va a una bandera, entre todas las cosas, solo pasa en España. Pues yo que se debía de suspender fuera a los que pitan. Si se pita el himno nacional, pues que se juegue igual, cuando lo pitan es que no están de acuerdo. Habría que suspenderlo, eso es lo primero, y luego de puerta cerrada nada porque va a ser más de lo mismo, o sea que hay que suspenderlo inmediatamente. No es que no griten, porque cada uno dice lo que quiere y lo que le parece bien, pero el respeto no se le puede faltar a un himno nacional. Pues que lo jueguen, que lo jueguen. Que se suspenda el partido y todo el mundo a la calle, y a jugarlo a puerta cerrada. No, no, no suspender el partido. Que jueguen, claro, claro. Pero suspendido para varios años. No, de eliminarlos a los catalanes todos. Ni jugar a puerta cerrada ni suspenderlo, porque el himno nacional es lo que nos da a los españoles parte de lo que tenemos desde dentro y desde hace mucho tiempo. Yo creo que es jugarlo, ¿no? ¿Cómo? ¿Jugarlo, verdad? A mí lo que me parece hasta mentira es que eso se esté palanteando. El que se pueda intentar pitar el himno nacional es que yo no sé de dónde ha salido eso. Eso es una barbaridad como una de las grandes. Pasan a España como que es nación, que es el himno, es el himno. Es lo mismo que sean de una región que sean de otra. Es que a mí eso me parece una verdad que siquiera se esté planteando. Esa es mi opinión. Sí, sí, no, se juega, se juega. Pues seguir jugando, como si no hicieran más. Ni hacerles caso, vamos, si quiera. Jugar. ¡Suscríbete al canal! Repsol te ofrece el tiempo. Hola, ¿qué tal? Llegamos al fin de semana, por fin, aunque esta semana ha sido un poco más cortita. Y hoy hemos tenido algo de tregua en cuanto a la meteorología se refiere, con un ambiente más tranquilo. Ya no hemos tenido tantos chubajos, tanta lluvia, pero mañana tenemos otra vuelta de tuerca, otra vez se complica el tiempo, aunque también podemos avanzar que el domingo otra vez se tranquiliza y volvemos a tener otra tregua meteorológica. Ahora en abril es normal estos vaivenes en el tiempo típicos de la primavera, de la estación en la que estamos. En el mapa para mañana vemos como para la jornada, ya decimos, de este sábado, se nos coloca una bolsa pequeña de aire frío que se intenta aislar al suroeste de la península y esta pequeñita bolsa de aire frío es la que va a causar la potenciación de la inestabilidad. Las altas presiones se quedan esperando su turno ahí al norte de África, de momento sin entrar y también vemos como por el norte continúan pasando borrajas, aire frío, pero de momento sin afectar tampoco claramente a la península, salvo estos pequeños meandros del jet stream que se llaman y que son los que provocan ahora tanta inestabilidad en primavera y también luego en otoño. Para Castilla-La Mancha esto se traduce para mañana en un ambiente, ya decimos, que algo más revuelto, también es verdad que no se va a revolver por igual en toda la región porque donde más se prevén precipitaciones es en el oeste de la comunidad, en las provincias de Toledo y Ciudad Real. No descartamos que también afecten a la mitad oriental de Castilla-La Mancha, pero ya de una forma más aislada, sobre todo más localizado en sierras y más probables en Cuenca y en Albacete. Parece que la provincia de Guadalajara va a ser la provincia donde menos inestabilidad, donde menos revuelto esté el tiempo. Las temperaturas mínimas van a subir con respecto a las de hoy. Hoy nos levantábamos con bastante más fresco. Mañana también va a hacer frío por la mañana, pero menos. Hablamos de valores entre los 7-8 grados en general en toda la comunidad y las máximas también suben, aunque con salvedades, porque, por ejemplo, en Albacete, en esta provincia, sí que bajan en torno a 3-4 grados aproximadamente y en el resto, pues ya decimos, suben, pero cosa de 1 o 2 grados. Tampoco va a ser una subida muy notoria. Nos centramos ahora ya en el tiempo para la provincia de Ciudad Real y vamos a comenzar el repaso, como siempre, por Ciudad Real Capital, donde el sábado va a comenzar el fin de semana con un ambiente, ya decimos, que más revuelto. Por la mañana estará el cielo nuboso y las precipitaciones van a llegar, sobre todo, a partir de la tarde y la noche, con chubascos, posibilidad también de que estos chubascos vengan acompañados de tormenta y temperaturas mínimas que ascienden hasta los 7 grados y máximas que también suben un poquito y van a pasar de los 20 grados. En puertoriano, misma situación más o menos que la capital, con ambiente que por la tarde se revuelve con chubascos, posibilidad de alguna tormenta aquí también, temperaturas en torno a los 7 grados la mínima y la máxima en torno a los 21. También el viento podría soplar moderado, sobre todo en zonas donde haya tormenta, donde se den estos chubascos. En la siguiente localidad nos vamos hasta Tomelloso. Aquí también posibilidad de chubascos va a ser una de las zonas donde menos probabilidad haya de lluvia, pero también existe esa posibilidad, sobre todo por la tarde, a primera hora de la tarde y luego por la noche, temperaturas mínimas en torno a los 7 grados y máximas que rondarán los 20. En Alcázar de San Juan también será una de las zonas de la provincia con algo menos de opciones para los chubascos y tormentas, aunque tampoco son descartables que también aquí caigan. Y las temperaturas mínimas que suben va a hacer algo menos de frío por la mañana, 7 grados y las máximas también se suavizan algo, llegarán hasta los 20 o 21 grados. En Manzanares contamos también con un ambiente más revuelto, con más nubosidad, sobre todo por la tarde debido a las nubes de evolución, unas nubes que también aquí podrían dejar chubascos y alguna tormenta localizada con temperaturas mínimas que suben hasta los 7 grados y máximas que también ascienden, pero ligeramente y nos quedamos en torno a los 20 o 21 aproximadamente. En Manzanares idéntica situación también con nubosidad, que sobre todo por la tarde se va a hacer más patente. Y Valdepeñas tendrá una tarde probablemente con chubascos, con tormentas, la mañana más tranquila, eso sí, los chubascos y tormentas aquí un poquito más localizados, sobre todo se darán al sur de la comarca, cerca ya del campo de Montiel, y las temperaturas mínimas suben, 7 grados, las máximas se quedan sin muchos cambios, pueden subir algún grado y quedarse en torno a los 20. Por último, Almadén, en el extremo occidental provincial, vamos a tener aquí también un sábado más revuelto con chubascos, con tormentas, sobre todo por la tarde y por la noche, temperaturas mínimas en torno a los 8 grados aproximadamente y máximas, que aquí también suben un poquito y se acercarán hasta los 22. En el resto de la provincia ya hemos visto como por localidades hablábamos de esas nubes de evolución que por la tarde van a dar chubascos y tormentas, estos chubascos se van a dar sobre todo en el centro y el oeste de la provincia y más especialmente en zonas de sierra con posibilidad de tormentas, el viento va a soplar moderado, especialmente en las zonas donde haya esas tormentas o chubascos y las temperaturas mínimas suben menos frío por la noche en torno a los 6-7 grados máximas, que también superarán, aunque por poco, los 20 grados. Finalizamos como siempre con fotografía, nos la pueden enviar a eltiempo.imastv.es Esta imagen la tomaba Belén Aguilera desde Miguel Turra en un amanecer, uno de los pocos amaneceres tranquilos que hemos tenido esta semana, con sol, algunas nubes altas. También aparecía la calima, que la hemos tenido durante algunos días de esta semana procedente del norte de África. Y la siguiente fotografía y última por hoy nos llega desde Puerto Llano. La autora es Ana Isabel Tamurejo, con nubes medias y altas al aterrecer. A lo lejos se veía también algún chubascos rondando. Ya decimos que estos días está un poquito la cosa insegura y hay que tener el paraguas a mano. No voy a ser que alguno de estos chubascos nos pille por la calle. Más información del tiempo la pueden obtener en la página de meteocastillalamancha.com en internet. Pero nosotros, por supuesto, vamos a estar aquí mañana para contar qué tiempo va a seguir haciendo. Hasta entonces, adiós. Repsol te ha ofrecido el tiempo.